Ya lo tenemos vía Zoom a Gonzalo Santamarina, el excandidato a concejal por Acción Tandilense. Bienvenido y formadísimas, Andréa y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué dicen, Cecilia y Andrea? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Gonzalo. Bueno, vendrás, imagino, sobre el tramo final de la campaña, con mucho ímpetu, teniendo en cuenta que, bueno, sos la fuerza vecinalista, ¿no? Digamos, el partido que irrumpe de esta manera en esta elección. Sí, la verdad que sí, estamos muy cerquita de lograr una banca en el Consejo Deliberante. Eso lo hemos sentido en la calle en esta campaña. La gente de Tandil, nuestros queridos vecinos, a medida que se van enterando que existe una alternativa nueva, se sorprenden, se alegran, la valoran, valoran la valentía de que un grupo de vecinos hayan decidido jugarse a involucrarse en la política de la ciudad, con esta vocación que tenemos de renovarla. Ahora, Gonzalo, la gente se sorprende. ¿Y ustedes se sorprendieron en la elección? ¿Se esperaban este caudal de votos? Claro que sí, que la gente nos sorprendió con su compromiso, con su confianza en una fuerza tan nuevita. Le estamos absolutamente agradecidos. Aprovecho esta ocasión para volver a agradecerle a cada uno de los que nos votaron. Y bueno, hemos hecho una campaña lindísima. Yo vengo recién llegando de Vela. Estuvimos toda la mañana recorriendo y hablando con vecinos, visitando comercios, escuchando sus necesidades. Tandil, la verdad que Tandil tiene gente muy buena en todas sus localidades rurales, en todos los barrios. Bueno, de ahí está la base para seguir construyendo esta ciudad fantástica, que como nos gusta decir, porque es lo que nos dijo el vecino, tiene todavía mucho por mejorar. Ahora, ¿qué encuentra aquel que te dijo, sí, la verdad que yo los voté, me gusta que haya, no sé, o sumar una nueva voz al Consejo? ¿Qué encuentra específicamente en el vecinalismo? Yo creo que encuentra una propuesta genuina, conformada de abajo hacia arriba, de un espacio que tiene ganas de crecer, que nació escutando a los vecinos y que la entienden como algo muy genuino, algo que no está hoy en la dinámica política de la ciudad. La verdad, los grandes partidos recorren poco, caminan poco, y bueno, la verdad que se encontraron con un grupo de vecinos que se comprometieron, que escuchan, que responden el teléfono, que contestan los mensajes, que van a donde nos invitan, y bueno, la verdad que eso hace mucho sentido, hace falta devolver la política a su esencia, ¿viste? Que es fundamentalmente esto de volver a mirarnos a los ojos, encontrarnos, escucharnos, y desde ahí proponer, empezar a proponer las soluciones que cada barrio, que cada lugar, que cada problemática requiere. Ahora, Gonzalo, estamos con poco tiempo. Vamos a lo puntual, lo que la gente quiere conocer. En estas caminatas ustedes habrán realizado un diagnóstico, y también en la plataforma, bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes creen, por lo cual la gente debería elegir a esta unión vecinal? ¿En qué cosas quieren ir aportando? Danos cosas prácticas. Mirá, te voy a dar algo concreto. En relación a la visita de recién en Vela, y en honor a todos esos vecinos con los que conversamos, ellos nos manifestaron dos problemáticas que tienen mucho tiempo sin resolver, una es las cloacas, y la otra es el hospital, que ya no tiene todas las especialidades que solía tener, y nos lo hicieron, hicieron mucho hincapié en esto, que hay que fortalecer el hospital de Vela, para que la gente de Vela no se tenga que ir hasta el hospital Ramón Santa Marina, no es cosa menor, y también han perdido algunos trámites que antes se hacían en la dependencia de la delegación municipal, que hoy ya no se hacen, y eso también los obliga a tener que irse a la gran ciudad, la ciudad de Tandil, y venirse. Bueno, de este tipo de propuestas concretas que vamos a estar llevando, por supuesto, al Consejo Liberante, queremos ir proponiendo. Nuestro eje es educación y trabajo. Encontramos que Tandil tiene que dar una pelea muy grande para reivindicar y recrear la cultura del trabajo, que se está perdiendo en muchos barrios, en la mano de los planes, y ahí nosotros no podemos mirar el municipio, no podemos mirar a otro lado, diciendo que es un problema nacional. El municipio tiene que poner todas las herramientas para que la cultura del trabajo sea un hecho en Tandil. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cuáles? ¿Cómo? Fundamental, primero, darle a los emprendedores herramientas. Hay muchos emprendedores en Tandil que necesitan solo un empujoncito, no quieren que le regalen nada, quieren que lo ayuden a poder tener su emprendimiento. ¿Saben cuánto destina...? Plata, básicamente, digamos, un fondo para iniciar. ¿Saben cuánto destina el municipio de su presupuesto de 5.100 millones de pesos? Sí, 2%. Solo 4,5 millones de pesos. No, 0,1%. Ah, 0,1%. ¿Escuchaste? Ah, bastante duro. 0,1% en apoyo a emprendedores. Es prácticamente nulo el apoyo y aparte se hace como fondo no reembolsable, por ende esa plata no se retroalimenta y vuelve a las manos de otro emprendedor, sino que se pierde, con lo cual se ejecuta muy rápido y son pocos los emprendedores que pueden salir adelante. Sí, porque se estuvo dando montos muy chiquitos. Se estuvo dando, pero... Montos muy chiquitos a muy pocos emprendedores. Son 100 emprendedores con 45.000 pesos. El otro día hice una reunión con 30 emprendedores. O sea, se me hubiese ido en esa reunión el presupuesto de prácticamente todo el año en una sola reunión. Entonces, tenemos que apoyar a los emprendedores, tenemos que discutir en el presupuesto una baja de tasas, de la tasa unificada de actividad económica, en este momento en que las pymes han sufrido tanto en nuestra Argentina con la pandemia, tenemos que tener un gesto de la política, y bajar las tasas para hacerle más llevadero la tarea a las pymes y que ojalá puedan terminar creando empleo, que es lo que todos necesitamos. El empleo es el gran ordenador social. Y también tenemos que meternos en la educación, en buscar que Tandil siga teniendo educación de calidad y en eso también un aporte muy concreto al municipio tiene que ser el tema de la educación para el trabajo. La educación para el trabajo es central, que nosotros queremos proponer y llevar la idea de generar y crear una escuela municipal de oficios que contemple los empleos del futuro. Necesitamos darle herramientas a los tandilenses para que puedan insertarse laboralmente. Y ahí nosotros vamos a estar llevando esta propuesta porque los dos centros de formación laboral no alcanzan para la gran demanda de nuestros jóvenes y adolescentes que se quieren formar para el trabajo. Bien. Gonzalo, nos hemos quedado sin tiempo, pero por último te pregunto, porque ustedes han iniciado una cruzada en algo muy elemental para todos los votantes, el corte de boleta. ¿Cómo les ha ido con eso? Porque ustedes, bueno, forman, están, digamos, apartados de lo que es la boleta tripartita. Sí, nosotros no vamos con nadie en el nivel nacional, y te agradezco, Andrea, mucho la pregunta. Nosotros estamos convocando a que corten boleta en la parte de concejales y reemplacen la boleta de concejales de ese partido nacional por la nuestra, por la local de acción tandilense, que es la lista 905, la verde manzana. En todos los domicilios de Tandil hemos podido llegar con un instructivo y una carta, una linda carta a los vecinos, pero en ese instructivo explicamos cómo cortar la boleta. Espero que se tomen el trabajo de mirarlo. Creo que le hacemos un favor a la democracia porque cortar boleta es muy bueno. Nos ayuda a llevar nuevas voces al Consejo Deliberante y por eso proponemos a los vecinos que corten la boleta y acompañen la acción tandilense. Ya para despedirnos, Gonzalo, estamos dialogando con Gonzalo Santamarina, candidato a concejal por acción tandilense. ¿Alguna cábala para el domingo? No sé, una ropa que se repite. ¿Rutina? No, comer en familia, celebrar el trabajo hecho. Disfrutamos mucho este proceso. Conocimos muchos más tandilenses, cada uno con una historia mejor que la otra, con buenas ganas, buenas vibras. Así que nada, no vamos a comer en familia tranquilos. Ya tengo a mi mujer embarazada, ustedes saben. Así que no la quiero acompañar en este día después de este esfuerzo de bancarme en toda esta campaña. Así que nada, hay que esperar el resultado que va a ser el mejor porque de eso se trata, que la gente se exprese y vote la mejor opción que crea para toda la ciudad y para la Argentina. Gonzalo, muchísimas gracias. Y el miércoles te esperamos en el debate, por supuesto. Claro que sí. Estaremos debatiendo, por supuesto, y compartiendo propuestas. Muchas gracias. Buenas jornadas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gonzalo Santamarina es candidato a concejal en primer término por esta fuerza vecinalista Acción Tandilense. Acción Tandilense.